La actriz se enfrentó en el año 2018 con el rechazo público de, debido a que ésta no la considera honesta la polémica actriz Lindsay Lohan se ha desnudado y compartió la polémica imagen en Instagram. La estampa es a blanco y negro y según la publicación ésta podría ser parte de una nueva sesión para la revista Playboy. Para finales de 2018 la actriz se ha enfrentado al rechazo público de una de sus grandes amigas, quien en reiteradas ocasiones ha declarado que no confía en la ex estrella de Disney. Debido a las constantes polémicas que protagonizó en el pasado muchas de sus amistades la han rechazado y de a poco le ha tocado recuperar su imagen y su posición de celebridadense. Money Vidente predice un fuerte sismo de magnitud 9 para 2019.